¿Cuál es el requisito más importante para ser escritor? Pues escribir. Si eres escritor, escribes. No hay más. De hecho, si vas en serio con la escritura, escribirás de manera regular. Para mí, escribir todos los días es tan solo una cuestión de compromiso. Esperar a que te venga la inspiración para trabajar en tu novela no te llevará muy lejos. Si quieres hacer verdaderos avances en tus proyectos de escritura, además de escribir cada vez mejor, deberás escribir a diario. Sin embargo, muchos de mis alumnos y muchos de los que contactáis conmigo a diario me confesáis una carencia. No escribís lo suficiente. Sabéis que escribir a diario es vital, pero no encontráis el tiempo, la motivación o la inspiración. En realidad, lo que sucede es que todavía no habéis creado vuestra rutina de escritura. Soy Natalia Martínez y estás en el canal de Sinjania.com, el canal que no te puedes perder si eres escritor o si quieres serlo. En los vídeos te damos consejos 100% aplicables para que escribas cada vez mejor, publiques y vendas tus libros, y conviertas en realidad tu sueño de vivir de la escritura. En el vídeo de hoy te contaré cuáles son los beneficios de escribir a diario y cuáles son las claves para que crees tu propia rutina de escritura. ¡Empezamos! ¿Cuáles son los beneficios de escribir todos los días o al menos con cierta regularidad? Pues al menos tres. Beneficios para tus proyectos de escritura, beneficios para tu escritura y beneficios para ti. Si estás trabajando en una novela, un poemario o un libro de relatos, escribir a diario es la única forma de llegar a ver acabado tu trabajo en una fecha próxima. Si únicamente te sientas a escribir cuando se te ocurre una idea, en las vacaciones o un fin de semana porque llueve y no se te ocurre otra forma de pasar el rato, cruzar la línea de meta nunca será una realidad. O simplemente tardarás tanto que perderás la ilusión que te inspiraba a ese trabajo. Pero si trabajas en él varias horas a la semana, mejor si trabajas en él cada día, las ideas se mantienen frescas en tu mente. Estás enfocado en la historia, permaneces sumergido en ella, no pierdes el hilo ni se te olvidan los detalles, y al ver los avances que haces no pierdes la motivación. Por tanto, el primer beneficio es para tus proyectos de escritura. ¡Por fin los acabarás! Escribir a diario también te hará mejorar a nivel técnico. Cuanto más escribas, más mejorarán tus habilidades. Y si no, haz la prueba. Compara algo que escribiste hace un par de años con algo que hayas escrito hace poco. Probablemente tu escritura ha mejorado en ese lapso de tiempo. Tienes más práctica para desarrollar con solvencia los argumentos, desarrollar los personajes o manejar los diferentes recursos y técnicas. Ahora imagina cuánto más podrías haber mejorado si todos los días dedicaras un tiempo a escribir. El segundo beneficio lo experimentará tu escritura. Hay ventajas evidentes para tu escritura cuando la conviertes en un hábito regular. Pero también hay beneficios que te afectan a ti personalmente. ¿Sabías que escribir tiene beneficios psicológicos? Pues los tiene. Por ejemplo, escribir con frecuencia alivia el estrés, mejora la productividad y permite tomar mejores decisiones. Además, cumplir con tus objetivos y ser fiel a tu compromiso con las cosas que consideras importantes te hará sentir bien. Por no mencionar la importancia de desarrollar la autodisciplina. En resumen, escribir a diario tiene beneficios directos para ti. Ahora que ya conoces los beneficios de escribir a diario, es el momento de que te plantees crear una rutina de escritura. Sí, la palabra rutina tiene muy mala fama. Pensamos en rutina y nos representamos algo aburrido, monótono y de lo que necesitas librarte con urgencia. Nada más lejos de la realidad. La rutina nos ayuda a mantenernos enfocados, a conseguir nuestros objetivos y alcanzar todo nuestro potencial. ¿Crees que los deportistas, músicos o escritores que admiras han llegado a ser lo que son sin una rutina? Te aseguro que no. Por eso es tan importante crear una rutina de escritura. Crear una rutina de escritura te permitirá desarrollar el hábito de la escritura. Sí, créate una rutina y sigue la rajatabla durante al menos 28 días. Ese es el tiempo que recomiendan los expertos. Y habrás creado el hábito. Crear una rutina de escritura te da sosiego. ¿Sabes esa desagradable sensación en la boca del estómago cuando piensas, ahora debería estar escribiendo? Tener una rutina de escritura la eliminará y la sustituirá por la euforia de saber que estás haciendo lo que tienes que hacer. Crear una rutina de escritura te ayuda a organizar tu tiempo y gestionarlo mejor. Tú decides cuándo vas a escribir y durante cuánto tiempo. Luego, solo tienes que ceñirte al plan trazado. Crear una rutina de escritura te permite mantener el foco. Cuando tengas tu rutina, te costará menos meterte en la escritura y retomar la historia donde la dejaste el día anterior. Además, tendrás mayor facilidad para concentrarte y no permitir que otros pensamientos, como la lavadora que tienes que poner, el tema de historia que tienes que estudiar o el importante correo que debes mandar mañana en el trabajo, te distraigan. Muy bien, la rutina es una magnífica liada. Pero, ¿qué es una rutina de escritura? Una rutina es una costumbre personal establecida por conveniencia y que no permite modificación. ¿Hay rutinas de ejercicio, rutinas para estudiar, rutinas para ser más productivo? Permíteme repasar los elementos fundamentales de la definición de rutina que acabo de darte. Una rutina es una costumbre personal. Es decir, cada persona se crea sus propias rutinas en función de sus preferencias, tiempo, edad, costumbres. Enseguida voy a darte unos parámetros para que crear una rutina de escritura no te resulte difícil. Pero para que de verdad funcione, te recomiendo que los adaptes a tus propias necesidades. Una rutina no permite modificación. En efecto, una rutina se basa en la costumbre y en la repetición, por lo que no conviene modificarla a cada paso. Ahora bien, al principio sí deberás realizar las adaptaciones precisas para ajustarla a tu manera de ser y a tu estilo de vida. También puede suceder que en algún momento necesites hacer pequeños ajustes. Por ejemplo, cuando estás de vacaciones o si algún cambio importante sucede en tu vida, como que te vayas a vivir en pareja, que cambies de trabajo o que nazca tu primer hijo. Bueno, vamos a aterrizar todo esto. Voy a darte algunos trucos prácticos para que establezcas tu rutina. No quiero que te vayas de aquí simplemente con la idea de que debes tener una rutina de escritura. Lo que quiero es que al acabar estés en condiciones de diseñar la tuya propia y de ponerla en práctica desde hoy. Crear una rutina no es tan sencillo como pueda parecer. Ahora mismo tú ya tienes tus propias rutinas y cambiarlas cuesta mucho, casi tanto como crearlas. De modo que tienes que empezar por analizar tus rutinas actuales y ver dónde puede encajar la que quieres incorporar. Por ejemplo, si te levantas todos los días a la misma hora y pasas un rato viendo los informativos, puedes decidir invertir ese tiempo en escribir y oír las noticias en la radio de camino al trabajo. Si todas las tardes ayudas a tus hijos con los deberes, puedes aprovechar ese momento para escribir. Si después de cenar ves la tele un rato antes de acostarte, tal vez ese tiempo estaría mejor aprovechado trabajando en tu novela. Haz un repaso por todas tus rutinas y piensa dónde puedes encajar la tuya de escritura. Lo más difícil de crear una rutina es que, como todavía no la tienes interiorizada, te vas a olvidar de ella. Da igual que hayas decidido que a partir de ahora vas a escribir todos los días de 3 a 4 en lugar de dormir la siesta. Lo más probable es que se te olvide y acabes haciendo lo que venías haciendo hasta ahora, tumbarte en el sofá y quedarte dormido. Así que establece recordatorios. Pon un aviso en tu móvil que te recuerde a primera hora que ese día, de 3 a 4, vas a escribir. Haz que a las 3 suene la alarma de tu teléfono. Incluso pega un post-it sobre tu cojín favorito. Así, cuando vayas a reclinarte sobre él, te recordará lo que deberías ponerte a hacer. Instaurar una nueva rutina lleva tiempo, así que repite la tuya hasta que forme parte natural de tu día a día. Puede que el procedimiento de los recordatorios lo puedas eliminar pronto, pero si ves que tiendes a olvidar tu rutina, sigue con ellos. Repite tu rutina de escritura todos y cada uno de los días. En el plazo de unos meses, la habrás hecho tuya. Algunos expertos dicen que se tarda 28 días en crear un hábito, pero en realidad ese tiempo de adaptación varía en función de la persona. Si eres muy disciplinado y organizado, puede que tardes menos. Si tiendes a ser más disperso, puede que tardes más. Sea como sea, date el tiempo que necesites. Para terminar, debes saber que una rutina no consiste solo en hacer algo todos los días. Consiste también en cómo haces ese algo. Por ejemplo, lavarse los dientes tras cada comida es una rutina. Pero para un cepillado eficaz, los dentistas recomiendan tener un ritual que divide a la boca en cuadrantes y dedicar a cada uno de ellos el mismo tiempo de cepillado. Lo mismo sucede con una rutina de escritura. Además de escribir todos los días de 3 a 4, debes establecer un ritual que te ayude a maximizar el tiempo que le dediques a la escritura. Tener un ritual de escritura te ayuda a concentrarte en lo que estás haciendo, a mantener el foco. Y cuando estás concentrado y enfocado, todo lo que haces sale mejor. Voy a dejarte abajo, en la cajita de descripción, el enlace a un artículo del blog donde te cuento de manera pormenorizada los 9 pasos para crear un ritual de escritura efectivo. No te lo pierdas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora hay 3 cosas que puedes hacer. La primera, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Así te asegurarás de no perderte ninguno de los próximos vídeos. La segunda, dejar un comentario. Cuéntanos tus experiencias. ¿Tienes ya una rutina de escritura o te vienen bien estos consejos para crear la tuya? Dinos también de qué temas te gustaría que habláramos en próximos vídeos. La tercera cosa que puedes hacer es pasarte por sinjania.com. Allí tienes un montón de contenidos súper útiles esperándote. Además, puedes unirte a nuestra comunidad de escritores usando cualquiera de los formularios que encontrarás. Y por supuesto, no te pierdas el próximo vídeo. En él repasaré contigo algunos de los errores que te están señalando como un escritor aficionado. Estoy segura de que quieres saber cuáles son para no caer en ellos. Así que te espero la próxima semana. ¡Hasta entonces!